Sultán es un rottweiler que nació en una familia con un ser humano diabólico. Su propietario, que era un diablo andante, le pegaba palizas día sí, día no. Aunque Sultán era un perro muy feliz, no dejaba de estar y de tener hematomas y golpes por todo el cuerpo. Un día su propietario, el ser humano diabólico, lo abandonó y Sultán vivió 15 o 20 días en la ciudad buscándose la vida, en los containers, hasta que otro ser humano lo rescató y lo cogió. Eran los de la perrera. En la perrera lo encerraron en un espacio de uno por uno, en una jaula, y al día siguiente le cortaron los huevos. Entonces, Sultán estuvo 15 o 20 días lamiéndose sus heridas y curándose. Al cabo de dos meses, empiezan a haber más abandonos de lo normal en la ciudad y los encargados de gestionar eso deciden que Sultán, que es un perro muy grande y que no tiene salida, y hay otros que tienen salida, deciden dormirlo y Sultán acaba en el cielo. ¿Qué os pensáis que pensará Sultán del ser humano? ¿Qué os pensáis que, claro, un perro que no tiene el entendimiento que tenemos nosotros, no, se esteriliza para buscarle familia? No, el ser humano, el primer ser humano era muy bueno. ¿Qué pensáis que en el cielo está pensando Sultán acerca del primer ser humano y el segundo ser humano? Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente. Un abrazo grande.